¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Hablamos hoy del Deportivo Cuenca que empezó a mover el mercado de transferencias. Aucas tendría cerrado prácticamente un nuevo centro delantero y el Liverpool presentó su primer fichaje para lo que será el resto de la temporada. Antes de comenzar este video me gustaría recomendarte la aplicación de OneFootball para que puedas estar enterado de todo lo que pasa en el fútbol local y también en el fútbol internacional. Recuerda que se viene la gran final del Mundial de Clubes y a través de OneFootball puedes seguir todo el partido en directo. La descarga es completamente gratis. Te dejo el link en la descripción de este video. Arranquemos hablando de la selección ecuatoriana de fútbol sub-23 que se encuentra jugando partidos amistosos previo a lo que serán los pre-olímpicos en el mes de enero. Nos medimos a la selección de Perú. Victoria 1-0 para Ecuador. Gol anotado al minuto 17 por Alejandro Cabeza. Y quizás esa no es la información más importante, sino la gran formación que plantó Jorge Célico. Escuchen porque me parece realmente un equipazo. Equipazo, Ramírez en el arco, línea de 4, Espinosa, Poroso, Segovia y Cortés. Cuatro volantes, Alan Franco y Sifuentes como volante central. Extremo por la banda izquierda, Alexander Alvarado. Extremo por la banda derecha, John Sánchez. Campana y cabeza como ofensivos. Que equipazo, un equipo con mucho fútbol. Hay mucha técnica, mucha inteligencia en esa formación. Ojalá este equipo sea el que vaya a competir. Si se puede arreglar algo, pulirlo, enhorabuena. Pero me parece que es un equipazo que nos puede invitar a soñar tranquilamente con hacer una muy buena presentación en los pre-olímpicos. Ganó Ecuador y de aquí se juega la revancha contra la selección de Perú el 21 de diciembre. Ojo, son partidos simplemente de preparación. Pasemos a hablar de Liga Deportiva Universitaria. El día de hoy se hizo oficial la incorporación de Pedro Pablo Perlaza para la siguiente temporada, marcador derecho ecuatoriano de 28 años. Esta temporada Perlaza disputó 43 partidos, una regularidad absoluta del ecuatoriano, registrando dos goles y nueve asistencias. Algunos datos de su trayectoria. Estuvo en varios equipos en la segunda categoría. El que más destaca, me parece, es el Quevedo. También estuvo en el Macará de Ambato, en Liga de Porto Viejo. Su última temporada en el Delfín de Manta, donde pudo salir campeón de la Liga Pro. Sin lugar a dudas, el equipo universitario se lleva al que puede ser el mejor o el segundo mejor marcador derecho de la Liga Pro. Es un gran fichaje el que asegura Liga Deportiva Universitaria. Y para seguir hablando de Liga, Anderson Julio prácticamente tiene las maletas listas para ir a la MLS, específicamente al Real Salt Lake, donde milita el ecuatoriano Joao Plata. El equipo de la MLS estaría pagando 2 millones de dólares por el 80% del total del pase del futbolista. Es decir, que Liga se queda con un 20% para una nueva transferencia. Si esto se llega a concretar, la mejor de las suertes para Anderson Julio. Una de las figuras que estuvo la Liga Pro esta temporada. Que le vaya de la mejor manera y, como siempre, que se tarde muchísimo en regresar al fútbol ecuatoriano. Anderson Julio a un paso de la MLS. Pasemos a hablar del club Sport MLEG. Este dato se lo venía manejando hace un par de semanas, pero el día de hoy se pudo confirmar. Robert Burbano regresa al elenco millonario, elemento ecuatoriano de 24 años. La última temporada estuvo en el Delfín de Manta, donde disputó un total de 36 partidos, registrando 4 goles y 3 asistencias. Además, hay que decir que a sus 24 años posee ya 5 títulos nacionales. Es uno de los futbolistas más prometedores que tiene hoy la Liga Pro. Ojalá se pueda consolidar en el bombillo. Por otro lado, Pedro Ortiz cada vez más cerca. El día de ayer se frenó la negociación entre Ortiz y MLEG. Todo por el tema económico, pero parece que el inconveniente se va a solventar de una manera bastante sencilla. Y en los próximos días lo van a ratificar a Pedro Ortiz como nuevo arquero del club Sport MLEG. Pasemos a hablar del Muchugruna. El día de hoy se hizo oficial la llegada de dos nuevos futbolistas para el elenco del Ponchito. El primero es Muriel Orlando, atacante argentino de 30 años, última temporada en el Centro Deportivo Olmedo. El año anterior disputó un total de 30 partidos, anotando 10 goles y registrando 4 asistencias. Un delantero de un nivel interesante el que contrata Muchugruna para la siguiente temporada. Por otro lado, se presentó al zaguero central ecuatoriano de 35 años, Luis Romero, que proviene de Sociedad Deportiva Aucas. Donde la temporada anterior disputó un total de 32 partidos, anotando 4 goles y 3 asistencias. Un muy buen número, considerando que es un zaguero central. Pasó por Liga, por Aucas, por Deportivo Quito, por Liga. También estuvo en la Liga de Porto Viejo, un central de experiencia el que contrata el Muchugruna. Además, estaría muy cerca de cerrar todavía no oficial Maximiliano Barreiro, atacante argentino, para la siguiente temporada. Además, casi confirmado la salida de Jorge Palacios y también la de Francisco Silva para la siguiente temporada. Hablemos de Sociedad Deportiva Aucas, que sigue fichando pensando en la temporada 2020. El día de hoy, se pudo conocer que Jorge Palacios, delantero ecuatoriano de 26 años, último equipo el Muchugruna, sería nuevo jugador de Sociedad Deportiva Aucas para la siguiente temporada. El delantero, la temporada anterior, participó en 24 partidos, anotó 6 goles y registró una asistencia. Antes había estado en el Manta, último equipo el Muchugruna. Delantero interesante que ficha Aucas para la siguiente temporada. Pasemos a hablar del Deportivo Cuenca, que también empezó a mover el mercado de transferencias. Bruno Foliados, argentino de 27 años, último equipo Boston River, es, y ya fue presentado de manera oficial, jugador del Deportivo Cuenca para la temporada 2020. El futbolista, en el último año, disputó un total de 10 partidos, anotando 4 goles y registrando una asistencia. Un jugador que se mueve bastante bien por todo el frente de ataque, como extremo por derecha, por izquierda, también lo puede hacer incluso como delantero centro. Pasó principalmente por el fútbol de su país, en Sudamérica, en Boston River, en Defensor Sporting, también estuvo en Brasil, en el Toledo. Volante interesante el que ficha Deportivo Cuenca para la siguiente temporada. Deportivo Cuenca confirmó la llegada del futbolista ecuatoriano Miguel Segura, de 29 años, marcador izquierdo. Su último año estuvo en el Club Deportivo El Nacional, jugó 29 partidos, registrando 2 goles y 2 asistencias. También el futbolista había pasado por el América, por Universidad Católica y Fuerza Amarilla. Es nuevo jugador del Deportivo Cuenca. Lo pueden recordar por los golazos que anotó de tiro libre con Nacional la temporada anterior. Un fichaje interesante para la zona defensiva. Además, y esto todavía no está confirmado, Anthony Bedoya tendría todo el deseo de regresar al Deportivo Cuenca para la siguiente temporada. Para cerrar el fútbol ecuatoriano, el día de hoy el presidente de la FEF, Francisco Egas, manifestó que el nuevo entrenador de la selección se lo dará a conocer en la primera semana del mes de enero. Por ahora, Jordi Cruyff sigue siendo el nombre más fuerte en el entorno de la selección ecuatoriana de fútbol. Hasta aquí, el fútbol ecuatoriano. Vamos con el fútbol internacional. Quedaron definidos los enfrentamientos de semifinales en la Copa de la Liga Inglesa. Partidos sumamente interesantes. Habrá Clásico de Manchester, Manchester United vs Manchester City. Y la otra semifinal, Lakechester City vs Aston Villa. Partidos muy interesantes en el marco de la Carabao Cup. Pasemos a otra información. Aunque ya era un secreto a voces, el día de hoy se pudo confirmar por parte del Liverpool el fichaje de Takumi Minamino. El versátil extremo nipón se convertirá en nuevo jugador de los Reds a partir del 1 de enero. El jugador de apenas 24 años de edad que pertenece a los registros del Salzburgo. Equipo al cual el Liverpool deberá desembolsar la cantidad de 8.5 millones de euros. Un elemento que se acomoda de manera perfecta a lo que le gusta a Jürgen Klopp. Jugadores de buena técnica, sumamente rápidos para poder plasmar su identidad en el terreno de juego. Buen fichaje el que asegura el Liverpool. Hasta aquí este video. Si te gustó dale me gusta. Pueden comentar en la parte de abajo. No olviden suscribirse. Esto es Fútbol Total. Gracias y hasta la próxima.